Como sabe Inspectora, Karim y yo creamos un perfil falso en internet para atraer la atención de París 90. Con sus conocimientos, nos inventamos a esta joven fanática yihadista a la que bautizamos como Hanna 22. La idea era contactar con París 90 para convencerle que Hanna 22 estaría dispuesto a brindarle su ayuda en cualquier acción armada. Bueno ya, pero eso ya me lo sé. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que hace pocas horas París 90 se ha puesto en contacto con Hanna 22 para contarle sus planes. Hemos sacado una copia del chat y como puede haber... Muy pronto en 24 horas distrito su se teñirá de sangre por la gloria de Allah. Si me habéis despertado a las 3 de la mañana eso significa que le habéis dado crédito a esta amenaza. Ideológicamente este tipo presenta algunas inconsistencias, pero eso no quiero decir que no vaya en serio. Puede ser alguien que tenga poca formación religiosa o alguien que acaba de ser captado. Sí, o algún tarado que alucinas también. ¿Por qué dices eso? Porque no actúa como un yihadista de verdad y se lo digo por experiencia. ¿Pero entonces ese tío qué es? No creemos que vaya de farol. Lo que pasa es que, bueno, aunque él quiera parecer yihadista y aunque no lo sea, está dispuesto a actuar hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver, que es peligroso por lo impredecible. Yo creo que es un tipo joven y sin formación militar. Está inspirado, pues bueno, en los atentados de Berlín, Niza, Barcelona... O sea que puede estar dispuesto a ponerse al volante de un camión y atropellar a gente indiscriminadamente, ¿no? Sí, bueno, o a tirar de cuchillo a lo loco o a dosarse explosivos al cuerpo. Vamos a ver. Hemos estado investigando en la red y no sabemos exactamente cuál sería su modus operandi. Lo que sí sabemos es que actúa solo, que es un lobo solitario y que está dispuesto a llevar a cabo su atentado por sus propios medios. Lo que sabemos es que este tipo de fanáticos, pues bueno, son generalmente marginados sociales, que vienen de familias desestructuradas y, bueno, pues emocionalmente son bastante inestables. Y en este contexto el artículo de Remos en Pérez no nos ayuda a nada. Creemos que le ha puesto en sobreaviso. En fin, de alguna manera podría incluso adelantar su atentado, sentirse presionado, si le van a pillar, no sé. Ya, ya, pero contra el artículo de Remos en Pérez no podemos hacer nada ya. Lo que tenemos que hacer es mantener la calma y seguir buscando. Tenemos 24 horas. Bueno, ahora ya menos, menos de 22. Bueno, tenemos 22 horas y los mejores inspectores de la UIT sobre él, ¿de acuerdo? Le vamos a encontrar. ¿Y si no, inspectora? Si no lo encontráis vosotros, lo encontrará algún compañero con la información que vosotros estáis obteniendo, ¿de acuerdo? No estáis solos, ¿vale? La unidad de seguridad ciudadana está sobre aviso. Y jefatura ha destinado los efectivos disponibles para la vigilancia de las plazas amenazadas y de cibercafés y locutorios, ¿vale? Yo tengo que pasar por comisaría para revisar los escaneos de los foros. Sí, yo te voy a acompañar porque he dejado un voto activo básicamente para ver lo que pescaba por la red. No vais a parar hasta encontrar a París 90, ¿no? A 100%, inspectora. Yo hasta que no vea a ese tío entre rejas no creo que pueda conciliar el sueño. Pues yo tampoco. Dentro de un rato nos vemos en comisaría. Venga, para trabajar. Karim, Fede. Lo vamos a encontrar. Sois los mejores. Os doy mi palabra. Y me voy a encargar personalmente de que jefatura sepa cómo estáis trabajando. ¿Vale? Venga. Aquí tienes, Rey, tu cafetico. Hola, María. Buenas. ¿Me pones un desayuno especial La Parra? Con café con leche grande y tostadas con tomate y aceite, por favor. Ahora mismo. Me lo tomo en la mesa, ¿vale? Muy bien. Perdona, casi mejor no me lo pongas. Es que me ha surgido algo y no me va a dar tiempo. ¿Vale? Como quieras. Gracias. Iván, espera. Oye, ¿te estás marchando por mí? No, para nada. Es que tengo un poco de prisa. Oye, pero que yo no quiero nada contigo no significa que no puedas estar en este mismo sitio. Vamos, podemos respirar el mismo aire, ¿no? No es solo por ti. Es por todo. Creo que será más fácil para mí y para todos si no frecuento este sitio. Igual estás exagerando un poco, ¿no? Te aseguro que lo que viví ayer en la plaza contigo fue bastante desagradable. Y no quiero más disgustos. ¿Asumo mi derrota? Me había ganado. Y la campaña que está haciendo contra mí está empezando a tener su fruto. De hecho, la gente ya ha empezado a retirarme en saludo. Pero hombre, tampoco te pases quien te ha retirado el saludo. Tú, por ejemplo. La sentadera no has dicho ni hola. Bueno, es que yo pensaba que eras tú quien me había apartado la mirada. Hombre, mis motivos tengo. Después de cómo me hablaste. Te pusiste en mi contra sin querer escucharme. A ver, a lo mejor tampoco fui objetiva, pero es que a quien conozco es a Nerea. Y trabajo en la unidad de familia de mujer y sé por experiencia que las mujeres rara vez se inventan las historias que cuentan de los tíos. Mira, yo no voy a hablar mal de Nerea. Pero te digo que toda historia tiene dos versiones. Iván, te voy a hacer una pregunta. ¿De verdad estás convencido de que no hiciste nada mal? ¿No te sientes ni un poquito culpable por lo que le hiciste a Nerea? Culpable no. Arrepentido, sí. No entiendo cómo puedes estar arrepentido sin sentirte culpable. No me siento culpable porque no he hecho nada malo. Pero me arrepiento de no haber visto a tiempo que Nerea se estaba colgando. Te juro que yo no le engañé. Pero sumo mi error. Nerea es una chica muy sensible y yo, pues... Debería haber visto a tiempo que... Que se estaba haciendo ilusiones. Al menos ya reconoces que cometiste un error. Sí. Pero me convierte eso en una mala persona. Pues no. Pero a lo mejor podrías haber tenido en cuenta sus sentimientos. No te digo que te tengas que casar con ella por haber tenido sexo, pero... A lo mejor has sido un poco egoísta. Mira, yo no soy perfecto. Pero tengo una cosa clara. Yo no le he engañado. Nunca le dije que quería una relación estable y nada que le hiciera pensar eso. Entonces, ¿por qué la humillaste? Te repito que yo no la humillé. Eso es lo que dice ella. Pero te aseguro que me malinterpretó. Más que gano yo con humillarla. Simplemente no quise tener otra cita con ella y punto. Lola. Estoy sincera. ¿De verdad crees que me hace falta engañar a las chicas para acostarme con ellas? He tenido dos citas con ella y una noche de sexo. ¿No te parece que quizás se está exagerando un poco? No lo sé, Iván. Bueno, en el fondo la verdad no importa. Cuando la gente te pone una etiqueta es imposible quitársela. Da igual que intentes explicarte. Solo ve la etiqueta. La gente, la gente. ¿Pero qué más dará la gente? ¿Tú sabes las cosas que han dicho sobre mí? ¿Tú sabes lo que de verdad me duele? Que por culpa de esa etiqueta no voy a tener la oportunidad de conocerte. Y contigo sí salto la chispa. Pero si apenas nos conocemos. ¿Y qué? Es precisamente en esos momentos, en los primeros encuentros cuando salta la chispa. Y a mí no me importa reconocer que me encantas ese día que te conocí. Intuyo que a ti te haya pasado algo parecido. No me lo vas a negar. Los dos sabemos que algo surgió entre los dos. Al menos hasta que Nerea vino a me meter. No sé exactamente qué es, pero algo surgió. Y me hubiera gustado tener la oportunidad de averiguar qué es. Bueno, me voy. Ha sido un placer. Y ojalá te hubiera conocido mejores circunstancias. Buenos días, cariño. Buenos días. Buenos días. ¿Hemos tenido visita a las tres de la mañana o lo he soñado yo? Ya, yo también les he oído. Creo que eran Karim y Fede, pero vamos, que no me levanté. A ver, ¿eh? Yo me puse los tapones, me di la vuelta y a dormir. Yo ya no tengo esa facilidad. Me he desvelado. Oye, mamá. ¿Tú qué crees? Trabajando. Bueno, pues mejor. Porque si estuviese aquí nos diría... Pues sí que tenéis vosotros el oído fino. No eres así de tu madre, que tiene que descansar para rendir bien en el trabajo. Bueno, ¿sabes cómo es, mamá? Está haciendo lo que está haciendo, la llaman del trabajo y sale corriendo. Es lo que hay. Eso tiene que cambiar. Fíjate en mí, he dormido mis ocho horas reglamentarias para poder rendir hoy bien en el trabajo. ¿Cómo? ¿Que vuelves hoy al trabajo? Sí, ayer en el alta, ayer por la tarde. No os dije nada a la hora de cenar con el lío este del trabajo de tu madre. Se me pasó. O a lo mejor no dijiste nada porque sabías que a mamá no le iba a sentar muy bien. Se lo he dicho esta mañana, antes de ir a trabajar. ¿Y cómo se lo ha tomado? No le ha hecho mucha gracia. Me encuentro bien, no voy a hacer nada estresante, simplemente voy a la consulta. ¿Y ella se ha quedado tranquila con eso? Me ha dicho que la llamara a mediodía para ver qué tal me encontraba. Claro, papá, si es que es normal, hace nada. Estabas en el hospital. El doctor Cifuentes ha dicho que puede llevar una vida normal. Bueno, pero tú con quién estás casado. Con el doctor Cifuentes o con mamá. Bueno, digo yo que ella tendrá algo que decir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ahora no vais a confiar en los médicos? ¿Vais a acabar teniendo un problema conmigo? A ver, papá, si el doctor Cifuentes dice que estás bien, pues ya está, pues volveré al trabajo. Además así, pues me ahorro tenerte todo el día en casa escuchando tus bromitas. ¿Bromitas? ¿Qué bromitas tienes tú que escuchar? ¿Yo gasto bromitas aquí o qué? Me voy a la ducha. Vale, perfecto. Sí. Venga, muchas gracias. ¿Qué tenemos? Han rastreado el nuevo cibercafé desde el que París 90 nos contestó los mensajes ayer. ¿Y no tendrían cámaras de seguridad? Como era de esperar, no las tienen. Aún así vamos a registrarlo arriba o abajo. Bueno, podemos lanzar una búsqueda nueva también de cámaras de seguridad, pero de los aledaños, de los alrededores. Sí, voy a solicitar que nos manden las imágenes en un rango de tiempo de unos 15 minutos antes y después de los mensajes. ¿Te parece que lo pidamos de 30 para curarnos en salud? Sí. ¿Tú qué? ¿Alguna novedad en el foro? Pues nada, este tío se esconde como una rata. Oye, dime una cosa. Antes, cuando Miralles nos ha dicho que lo encontraríamos... No, es que no se lo cree ni ella. Pero bueno, siempre está bien que a uno le digan esas cosas, ¿no? Es un poquito como el placebo. Te curas si te crees que cura. Y si la enfermedad tiene cura. Porque si no, lo único que hace es mantenerte con vida mientras te mueres. La verdad que estás muy positivo, tú también. Bueno, Fede, pero con estas cosas... Pues mira, se ha conectado. Atención, Águila, aquí va a ser uno. El mensajero acaba de conectarse. Repito, el mensajero acaba de conectarse. Recibido a ser uno. Pues que... ¿qué le pongo? A ver, ¿qué le pongo a ver si se va a rayar y se va a ir o algo? Ahora no tenemos tiempo para sutilezas, Fede. ¿Te importa si te hito? No, 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 tira, tira, tira. Alá, va. Es un honor hablar con el héroe que derramará sangre por la gloria del Altísimo. Todos los fieles estamos contando las horas. A ver, será un gran espectáculo, hermano. Teclea esto exactamente. Sura 9, versículo 36. Alá está con los que lo temen. Los que lo temen. ¿Ya? Enter. Enter. Si mis sospechas son correctas, ahora mismo este tipo tardará como 20, 25 segundos en contestar. ¿Y tú cómo coño sabes eso? No, pues es una intuición y seguramente lo hará con una cita del Corán. Pues sí que está tardando, ¿sí? No dudo que este tipo sea un verdadero yihadista. Seguro que está consultando en internet para contestar algo y... Ahí lo tienes. Sura 2, versículo 218. Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares combatiendo esforzadamente por Alá, pueden esperar su misericordia. O sea, es justo lo que tú has dicho, tío. Dudo firmemente que este tipo sea un yihadista de verdad. Mira, todas las citas que nos ha contestado las ha sacado desde la misma web. Flipo. Vale, contesta ahora. Las armas para tu misión sagrada te las ha facilitado tu Aki, interrogación. Y Aki va del letreado A, K, H y latina. ¿Y qué es un Aki? Eso es justamente lo que se estará preguntando este cabrón. Un Aki es un mentor, un instructor. Y él no lo sabe, por eso necesitará tiempo para buscar y contestarme cualquier chorrada. Bueno, esto afina mucho el perfil. Le tendríamos que decirse la miralla y es inmediatamente. Ya, pues cuando saquemos el log de este chat, no te preocupes que le diremos todo de cabo a rabo. Ahí está. Pedí ayuda a mi instructor, sí, pero ahora debo continuar la misión yo solo. Ahora debo irme. Recuerda, hermana, son los débiles los que se echan atrás en la batalla. El valeroso lucha a pie firme, mate o muera. Esto es del Corán. No lo he oído en mi vida, no lo sé. No, 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 no. ¿Qué le pongo? Concédeme el honor de verte en persona. Quiero conocer a un verdadero soldado de Abá antes de convertirse en mártir. El mártir. No es posible, hermana. Ma as salama. Un momento. Dime por lo menos por qué te llamas París 90. Un poco directo, ¿no? No, no, no. No tenemos tiempo para sutileza, ¿no? A ver. París es por mi hermano. A él le debo mi revelación. Salam aleikum. París se ha desconectado. Si los águilas no han dicho nada es porque no le han pillado. Este tipo es listo. Ha cambiado de locutorio. Muy, muy listo, muy listo no será porque nos ha dicho que tiene un hermano. Pero no sabemos si es un hermano real, un hermano de alma. No sabemos si ha vivido en París, nace en París o tiene algo que ver con los atentados de París. No tenemos nada, Fede. Iván Hermida. Sí, soy yo. ¿Y ustedes? Sergio Mayoral. Nos vimos el otro día aquí a La Parra. Ah, el compañero de Nerea, ¿no? Sí, bueno, supongo que se puede decir que soy su compañero. Pero en realidad soy mucho más. Soy muy buen amigo soy yo. Pues qué raro que no nos presentas en ese caso, ¿no? Nerea sabe que no me gustan las personas que tratan mal a las mujeres. Mucho menos cuando son mis amigas. Es un tema que me pone un poco nervioso. Y a veces se me va de las manos. No sé si me estás entendiendo, Iván. No. No le entiendo. Pero le advierto que no me gusta el tono en el que me está hablando. El menor fue el tono que empleó usted con Nerea en su bufete. Mire, Sergio. No sé qué se piensa usted que sabe. Sé lo suficiente para decirle esto. No vuelva a molestar a Nerea. O se las verá conmigo. Yo. Molestar a Nerea. Está claro que Nerea le ha contado su versión. Pero según mi punto de vista las cosas son bastante diferentes. De hecho es todo lo contrario. Como veo que usted es un poco corto no me importa repetírselo otra vez. Nerea es una muy buena amiga mía. Y no tolero que nadie le haga daño. Así que ande y se conojo igual. ¿Sabe? No llego a entender como alguien de su educación y su clase se comporta como un pandillero. Tengo entendido que usted es un abogado de prestigio, ¿no? Estoy seguro que podemos llegar a entendernos sin faltarte de respeto y sin amenazas. Usted y yo no somos rivales. Nerea no me interesa. Es toda suya. Oye, ifpoyas. Si quieres que te parta la cara estás a punto de conseguirlo. Suéltame. ¿Qué es eso de esto? Es toda tuya. No te confundas, tío. Nerea es una persona, no es de nadie. He dicho que me sueltes. Y tampoco te confundas conmigo. Yo ya no soy un abogado de prestigio. Ahora solo soy un investigado por doble asesinato. Me cargué a dos personas. He pasado un tiempo en la cárcel y ahora estoy en espera de juicio. Así que mira, de dos a tres. Mía viene a dar igual. Y te la encuentro. No hay necesidad de ponerse en este plan. Y yo no le he hecho nada mal, Oleria. Lárgate. Y que no te vuelva a ver cerca de ella. Sí. Soy Sofía. Necesito que vengas a mi despacho. ¿Cuándo? ¿Ahora? Tenemos que hablar de Ricardo Álvarez. Es muy urgente. Estoy en media hora. Tengo a Europol preguntándome si habéis comprobado la lista. Pues no tenemos nada, espectadora. Sea quien sea, París 90 no tienen nada que ver ni con Charlie Hebdo ni con Batacán. Ni con Niza, ni con Berlín, ni con las Ramblas de Barcelona. Ni es uno de ellos, ni es familiar suyo tampoco. Pues necesitamos afinar el perfil, ¿eh? Necesitamos avanzar. Bueno, hay algo, pero tampoco nos aporta nada en concreto. Bueno, ¿pero qué es? Dime. Hace 15 días, París 90 se conectó a uno de los foros haciéndose pasar por un islamista radical dispuesto a devolver al Andaluz al pueblo islámico. ¿Cómo que haciéndose pasar? ¿Qué pasa? ¿Que está fingiendo ser un islamista radical? No, no, inspectora. Karim descubrió el otro día que todas las referencias a la yihad que hace este personaje son un corta y pega de internet. Hace 20 minutos hemos estado chateando con él y le he puesto a prueba. Dudo que sea un islamista. Es más, dudo que sea musulmán. ¿Me estáis queriendo decir que este tío no tiene nada que ver con el Estado islámico? No lo podemos confirmar, pero pensamos que está usando el yihadismo como un disfraz. Vamos, sin ir más lejos, se despidió con una frase lapidaria que ni siquiera era del Corán. Que esto no quiere decir que la amenaza no vaya en serio. Simplemente creemos que el yihadismo lo está utilizando para crear una cortina de humo y así desviar cualquier tipo de investigación. Es más, el perfil sigue concordando con un tipo que va por libre. ¿Y esa cita, la que no era del Corán? ¿Qué es lo que decía? Son los débiles los que echan atrás en la batalla. El valeroso lucha a pie firme, mate o huera. ¿Y de dónde es eso? Pues del Corán, desde luego, que no. Igual se lo ha inventado. ¿No lo habéis buscado en internet? Eso es lo que pasa cuando lleváis 48 horas sin parar de trabajar. Venga, ponlo al educador. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues firme, mate o huera. Ahí lo tienes. ¿Qué es? Homero, la Iliada. Pero está mal citado. Son los cobardes los únicos que en la refriega retrocedan. El valiente, por el contrario, lucha a pie firme y a hiera o ya se ha herido. Bueno, igual lo ha puesto de carrerilla él, ¿no? O lo ha pillado de otra traducción. Lo que demostraría que este tipo es un aficionado a las lenguas clásicas. Tócate los piejines. O sea, más lío todavía. No, no, no. Espera, espera. Es la Iliada, ¿no? Pues en la Iliada hay un personaje que se llama París. En el Museo del Prado hay un cuadro de Rubens que es el... es el juicio de París. ¿Lo busca en internet? Déjate de buscarlo en internet. No, no, no. Ya lo tenemos. Es que no es París 90. Es París 90. No es una ciudad. Es un personaje de la Iliada. Inspectora, es usted una chapa. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a buscar ciudadanos españoles que hayan nacido en el año 90 y que se llamen París. No tiene que haber mucho. Venga, chicos, a por ello, ¿eh? Si hay alguna novedad, me llamáis. Esta, esta mujer, esta mujer es la gomba. Pues... Así que es verdad lo que he llegado a mis oídos, que usted pretende proclamarse la reina. Los lugartenientes de mi ex marido en Colombia ya me han aceptado como jefa. Los habría de haber asistido a su funeral. Mire, señor Álvarez, no sé muy bien quién se cree usted que es, pero no voy a consentirle. Sí, 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 sí. No ha nacido la hembra que tenga que consentirme a mí nada. Está usted hablando con la heredera legítima de Alejandro Somoza. Así lo ha dispuesto él. Mire, usted ha hecho muy bien en quedarse con todo el patrimonio de su ex marido. Yo ahí sí no digo nada. Pero ni por asomo se le ocurra que yo voy a regalarle el negocio de la cocaína a una mujer. ¿Y yo sí se lo voy a regalar al primero que aparezca por la puerta reclamándolo? Escuche usted. Don Alejandro y yo éramos socios. Yo fui quien le apoyó su llegada a España. Yo fui quien le preparó toda la ruta del sur, mientras él intentaba hacerse con transportes quintero. Dicho de otra manera, yo fui quien le preparó el terreno. Pues no debió usted apoyarle muy bien, porque en aquella época murió aquí mi hijo Andrés... A mí no me mete en eso. Al contrario, fue a raíz de la muerte de Andrés que Somoza buscó mi alianza. Sabía que me necesitaba para preparar las rutas del sur. Yo a usted no le necesito para nada. ¿Qué pasa? Cierra esa puerta. Creo que es la primera vez que te veo nerviosa. No estoy nerviosa. Estoy cabreada. Ofendida. El que debería estar nervioso es ese hijo de perra. Pues yo lo he visto muy tranquilo. Con muchas ganas de quitarte de en medio, eso sí. ¿Tú sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí? Me hago una idea. ¿Y por qué tengo que aguantar que un subalterno de mierda me trate de esa manera? No voy a tolerar esa arrogancia ni ese machismo barato. Yo maté al mayor narco de Colombia. A mí nadie me amenaza. Pues menos mal que no he estado nerviosa. Escúchame, Sergio. Álvarez ha sido el primero, pero si no reacciono con firmeza, otros vendrán después. Los segundones se matarán por las migajas y en el negocio se irá a pique. ¿Qué quieres decir con reaccionar con firmeza? Hay que lanzar un mensaje a todos nuestros socios. Aquí y allí. Hay que dejar muy claro que la persona que lleva el timón no va a permitir que una sola tormenta tuerza el rumbo de esta nave. Muy poético. Vamos, mi espronceda. Pero sigo sin entenderte. Creo que me entiendes perfectamente. Cuando Alejandro hablaba de lanzar un mensaje, no se refería a un SMS precisamente, ¿verdad? Los mensajes para que sean claros se escriben con sangre. Eso significa que... Que vamos a matarlo. No te quedes callado. Es que como siempre me dejas sin palabras, Sofía. Vamos a ver, tiene que haber otras opciones. No hay otra opción. Vamos a matarlo y hay que hacerlo pronto. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Adivina quién viene a hacernos una visita? Álvarez. ¿Quién está nervioso ahora? Razonar con un argumento y que te contesten con una simple opinión es que me indigna. Es que prefiero quedarme callado. La gente se piensa que soy tímido, pero... Pero no es eso. Es que me repugna la falta de toda lógica. Me gustaría leer esas notas algún día. ¿Mis notas? ¿Por qué no iba a leerlas? Bueno, porque para empezar, mi letra no hay quien la entienda. Y además no me parece higiénico, por decirlo de alguna manera. Son mis notas de trabajo, no son para leer. Pues yo no sé qué más contarte. Hay algunas otras cuestiones que me gustaría explorar contigo, si te parece bien. Hemos hablado de tu obsesión por el triunfo, de tu frustración en el trabajo, pero no me has contado nada de tu familia. ¿Qué quieres saber? Tu padre era profesor de filología, ¿verdad? Daba clases de latín y griego en un instituto. Cuando esas cosas se estudiaban en el bachillerato. Ahora, ¿a nadie le importa una mierda las lenguas clásicas? ¿A ti te parecen importantes? A mí me parece que no se puede ser persona sin haber leído a los clásicos. Mi padre se tiró toda su vida traduciendo a Sófocles, a Eurípides, a Esquilo, a Homero. Bueno, sus ensayos todavía se estudian en las facultades de filología clásica. Era un hombre respetado. Era un hombre importante. ¿Y cómo te hace sentir eso a ti? ¿El qué? Recordar los logros profesionales de tu padre. Pues me debería de sentir orgulloso, pero es al contrario. ¿Por qué? Porque me hace sentir pequeño en comparación. Bueno, me hacía sentir pequeño. Hasta que he entendido que puedo hacer como él. ¿Te refieres a estudiar a los clásicos? Me refiero a escribir mi propio destino. Mi padre siempre me decía una cita, me repetía una cita de Homero, que decía algo así como Los hombres somos como hojas esparcidas por la tierra, haciendo germinar otras nuevas. Así nace y se extingue cada generación. ¿Qué quiere decir para ti esa cita? Pues quiere decir que uno puede y debe escribir su propia historia. Mi padre lo hizo. Tu padre de alguna manera escribió tu historia también. ¿No te parece? No te entiendo. Pues que de alguna manera marcó también tu camino y el de tu hermano. No fíjate en vuestros nombres. Héctor y París. Bueno, son despersonajes, de la Ilíada. Exacto. Tuvo dos hijos, dos hermanos gemelos y les puso dos nombres que tenían que ver con su trabajo. ¿Tú no crees que de alguna manera es un poco marcar vuestro destino? No me gusta hablar de mi hermano. Me duele mucho recordar su muerte. ¿Por qué no me cuentas algún recuerdo bonito de tu hermano? De acuerdo de la casa en el campo, en Morata de Tajuña. París nunca destacó en ningún deporte. En el colegio siempre tenía que protegerle yo. Pero en Morata, cuando íbamos a pescar, allí nadie pescaba mejor que París. ¿Y siquiera tu padre? Nadie pescaba más que París. Sabía elegir el cebo ideal para cada zona a la que íbamos. ¿Y qué nudos hacía? El árbol y el palomar le salían con los ojos cerrados. Con tan solo diez años. Y cómo lanzaba y enrollaba el sedal. Era un talento natural. Pero no duró mucho. El verano que cumplió quince años... ¿Qué pasó Héctor? Se le cayó la caña al agua. La arrastró a la corriente. No cumplió los diecisiete años. No puedo con ella. Hostia, sarcoma. Se lo comió vivo por dentro. Los últimos meses no parecía una persona. Parecía... Cris. Triste. Sin vida. No sabes lo que fue. París y yo éramos iguales. Nos intercambiábamos la ropa para confundir a la gente. Pero... Esa enfermedad lo cambió todo. Esa enfermedad me hizo ver... ¿Qué es lo que te hizo ver Héctor? Me hizo verme de viejo. Y no quiero terminar siendo un pingajo de carne arrugada, medio muerta pegada a los huesos. Prefiero morir joven antes que eso. Bueno, ya ha terminado el tiempo, ¿no? No, pero no pasa nada. Tengo tiempos, mi descanso y no tengo a nadie más. Eh, tengo que irme. Toma nota de todo lo que he dicho. No te olvides de nada. Quizás esas notas en un futuro... puedan ser un buen recuerdo. Adiós. Adiós, Héctor. Adelante, señor Álvarez. Siéntese, por favor. ¿Le apetece una copa? ¿Un colombiano? Cómo ha mejorado, ¿eh? Eso es lo que se espera de una mujer en un lugar de negocios. Que sepa atender al varón, complacerlo y ponernos buenos tragos. ¿O no? Sofía es excelente en todo lo que se propone. No me diga que entre ustedes dos hay algo más que negocios juntos. Bueno, bueno, bueno. Eso explica muchas cosas. Dele, mami. Póngame ese roncito. Sepa usted que he venido a disculparme. ¿A disculparse? ¿Por qué? Ya lo sabe. Ayer me excedí. Las prisas, que son malas consejeras. Me puse algo nervioso. ¿Eso quiere decir que piensa mantener vigente el antiguo acuerdo que tenía con Somoza? Que no, hermano. Yo lo que quiero es construir algo nuevo. ¿Y qué es lo que quiere construir exactamente? Somoza era un hombre fuerte. Tenía autoridad. Y eso lo notaban sus socios. Eso da seguridad. Es imprescindible un líder fuerte en este negocio, sino un general al mando. Todos los capitanes quieren mandar y acabarán matándose entre ellos. ¿Y ese líder? Sería yo, naturalmente. Mire, no se me ofenda, mami, pero una ama de casa con un pasado de modelo de pasarela puede quedar muy bonita en la foto. Pero liderazgo. Lo que se dice liderazgo no tiene. Puede que no tenga liderazgo. Pero imagino que algún derecho sobre los bienes de Alejandro sí que tendré, ¿no? Naturalmente. Le daremos un puesto simbólico en la empresa. Y un sueldo más que digno para que pueda presumir y pagarse sus caprichos. Pero la liberaremos del trabajo. No la necesito para nada. Usted, a ponerse guapa y a disfrutar. Y los hombres a trabajar, ¿qué es lo que está mandado? Es una propuesta interesante. Nos concede 24 horas para pensarlo. Pero no más. Hay que actuar con rapidez. Estar a las órdenes de una mujer es una humillación para cualquier narco colombiano. Buen ren. Ah, y una cosa más. Mi siguiente oferta no va a ser tan generosa. ¿Qué pensabas hacer? ¿Tú qué crees? Pati. ¿Qué? Estos pinchos va a haber que tirarlos. Están resecuados ya. ¿Quieres que haga más? No, ¿pa' qué? Si total, mira cómo está el bar. Habría que tirarlos también. Desde luego vaya desastre. Yo creo que es por el artículo ese que está en boca de todo el mundo. La gente tiene mucho miedo. Vamos, yo tengo los grupos de chat petados de fotos de policías ahí patrullando por todas partes. Si es que a quién se le ocurre publicar un artículo así, que la gente se ha metido en sus casas acojonadica total para nada. Hombre, para nada tampoco. Que si se ha desplegado tantas policías porque la cosa va en serio, digo yo, no sé. Pati, pero que no se pueden publicar las cosas así en la prensa, hombre. No veas la bronca que le echó elías al periodista. Me recordó a Bremón en sus buenos tiempos, cuando tenía las peloteras con Martín Díez. Espera un momento. ¿Qué ha estado el que escribió el artículo aquí? Zorando por la puerta. Buenos días. Un café solo, por favor. Oye, pues es muy bueno. Cállate y ponle el café, anda. Está un poco vacío esto, ¿no? Pues sí, mira. Un graciosico que le dio por escribir en la prensa que había una amenaza terrorista y mira, la gente se ha metido en su casa y no sale ni a por el pan. Vaya, noto cierto aire de reproche. Anda, mira. Además de sensacionalista, parece que las pillas así al vuelo. María, no seas tan dura con el chico que él solamente estaba haciendo su trabajo. Además es un cliente. Gracias. ¿Te llamas? Pati. Yo soy Remos Emperé. Gracias por salir en mi defensa. Parece que hay gente que no comprende que ser periodista implica publicar toda la verdad, sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, acabo de conocer a una chica preciosa que se llama Pati y lo digo pase lo que pase, que es la verdad. ¿Sí? ¿Un mensajero urgente? Me lo tienen que entregar en vano un poco raro, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho? Repítamelo. Que solo yo voy a saber valorarlo como se merece. Vale. Vale, sí, está bien, pero dígale que me lo tienen que entregar en un lugar público, por seguridad. No sé, en el bar La Parra, por ejemplo, en el distrito sur. Vale, sí, no. Vale, gracias. ¿Me lleváis el café a la mesa, por favor? No os importa que enchufe el portátil, ¿verdad? Anda, tú que lo ves tan mono, quédate con él, que yo no lo trago. Además, tengo cita en el médico. Tampoco hace falta que te inmites excusas, ¿eh? Que no son excusas, joder, que se me había olvidado decirte lo que tengo en revisión. Sí. Bueno, pues que vaya todo bien, luego me avisas. Venga. No, Emilio, no, perdona. Eres tú el que no me entiendes. No, no, yo te lo estoy tratando de explicar, pero es que no me escuchas. Es que me importa un pimiento que en jefatura estén preocupados. Más preocupada estoy yo. Yo tengo una amenaza terrorista sobre este barrio en menos de 13 horas, ¿me entiendes? Tengo dos inspectores de la UIT que hace dos días que no duermen y tengo un periodista que no hace más que tocarme las narices. Así que como comprenderás, lo último que yo necesito es que mi comisario me dé la bronca, ¿vale? No, no, no puedes estar cada cinco minutos llamándome. Por favor, déjame trabajar. Lo siento. Pasad, 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 por favor. ¿Qué tenemos? Pues hemos estado cribando el censo. Hemos encontrado a 200 personas de nombre París nacidas en España. Dos en Madrid en 1990 y una de ellas es hijo único. El otro se llamaba París García. Muerto en 2006, con 17 años. Hijo de un profesor, un ama de casa y ambos muertos por causas naturales. ¿Y este tenía hermanos? Sí, sí, tenía uno y le va a encantar. Se llama Héctor, como en la Ilíada. Héctor, el hermano de París, supone en el libro. En el último chat que tuvimos con París 90 nos dijo que, bueno, pues había adoptado este nick como homenaje a su hermano. Así que si el auténtico París está muerto, Héctor García es nuestro hombre. Vale, pues enviádmelo todo al correo electrónico que voy a pedir una orden de búsqueda y captura inmediatamente. Ya lo tiene enviado, inspectora, lo tiene que tener ahí. Vale, pues ahora vosotros por favor localizar. DNI, direcciones, cuentas bancarias, no sé, redes sociales, todo lo que podáis encontrar por vuestra cuenta, ¿vale? Claro que sí. Venga. Buen trabajo, inspectores, pero no nos podemos relajar, tenemos muy poco tiempo. Gracias. Muy bien. Tómate una pastilla por la mañana y otra por la noche. Durante una semana o hasta que remitan los síntomas. ¿De acuerdo? Pues muy bien, Antonio, muchas gracias. Y me alegro mucho de que me hayas recibido tú. No sabía que ibas a venir tan pronto. ¿Tan pronto? A mí me ha parecido una eternidad. Venga, hombre, que la mayoría de gente con lo que tú has pasado estaría meses de baja. ¿Te han contado todo lo de Anabel? ¿Tú te crees que estando en el bar no me lo van a contar? Aunque no quisiera, me enteraría. Eso es verdad, sí. ¿Qué mal lo has tenido que pasar, Antonio? Y mi familia también. Hombre, es que lo del corazón ha sido un susto muy gordo. Sí, bueno, al final ha quedado nada, pero durante un par de días estuvimos muy preocupados. Te tendrían que dar una medalla y no lo digo por decir. Ya será para mí. O sea, a ver, vale. Tómate esas vitaminas y ya verás como al final del tratamiento. Te vas a encontrar muchísimo mejor, con más energía. Pues ojalá que sea así, hijo, porque últimamente siempre estoy cansado. Vale, no te preocupes, confío en mí. Antonio, muchas gracias. Y me alegro de verte bien. Adiós. Hasta luego. Vayan pasando por orden, esperen a que le llame. Antonio, soy yo. ¿Puedo pasar? Estoy pasando consulta. Será un momento, nada más. Pero qué prisa tienen que le entregue el siguiente artículo. Pero sigue siendo el más leído de la web y el más compartido en redes. Bueno, ¿y a mí qué me importa lo que hagan los otros medios? Me lloro, hago borralla clickbait. Mire, cuando yo le entregue un artículo, será un artículo de calidad. Sí, puede ser que sea muy pronto. Estoy... Estoy detrás de una pista muy buena. Bueno, usted esté tranquilo. Cuando tenga otra información, se lo paso. ¿Vale? Venga, hasta luego. ¿Vas a querer algo más? Eh... no. Muchas gracias. No es por ser borde ni desaladable ni nada de eso, pero... Bueno, es que llevas tres cuartos de hora con un café. ¿No estarías mejor en un co-working? ¿Le decías lo mismo a Martín Díez? Yo nunca he atendido a Martín Díez. Pero me imagino que si venía al bar era para tomar algo. Vale, pues ponme una cerveza y tres o cuatro pinchos diferentes, los que tú quieras. Muy bien. Y perdona. Eh, una cosa. Que sepas que algún día tenerme aquí trabajando será un reclamo para el público. Así que tratadme bien. Vale, porque en bares hay muchos, pero periodistas buenos... con pocos. ¿Remos en Pérez? Sí, ahí lo tienes. Y aprovecha ahora antes de que se convierta en un reclamo. Soy Remos en Pérez. ¿Solo es esto? A ver. Eh, puedo abrirlo sin miedo, ¿verdad? Ustedes pasan controles de seguridad y todo eso. La agencia los canea todo. Vale, gracias. Soy Paris 90. Quiero darte la enhorabuena por el artículo que escribiste sobre mi misión. En agradecimiento por la forma en la que has tratado la historia, voy a concederte el honor de ser mi portavoz y de que la abres mi leyenda. Debes de llevar mi mensaje hasta el último rincón de España. Esta noche, una explosión sacudirá Distrito Sur y yo dejaré de ser una persona invisible e ignorada. España entera me conocerá y me temerá. Escribe sobre eso. Pero escribe algo que esté a la altura de mi misión. Y no hables de terrorismo, de víctimas ni de asesinos. Esto va mucho más allá de eso. En este mundo solo hay dos tipos de personas. Los olvidados y los recordados. La sociedad me ha querido meter en el primer grupo. Pero yo sé dónde está mi lugar. Mi lugar está en los libros de historia. ¿Puedes discargarme las cosas, por favor, que ahora mismo vuelvo? ¿Para dónde vas? Estoy a punto de servirte la comida. Tengo una información muy importante que es lo más gordo que he tenido nunca. Lo tengo que compartir. Quería saber cómo estabas, cómo habías pasado la mañana. Marios, ansiedad... Ni lo uno ni lo otro. Llevo 30 años aquí. Cualquiera que te escuche pensará que he bajado la mina. Me gustaría tomarte la atención si no te importa. Yo me la puedo tomar yo en cualquier momento. No me digas que estás pensando venir aquí todos los días a vigilarme. ¿Y qué tiene eso de malo? De malo nada, pero entonces ¿para qué me has dado la alta? Antonio, no seas cínico. Te doy la alta porque te has empeñado contra mi criterio. Y como somos amigos y sabes que soy un blando, pues me he cedido. Pero esto no lo hubiera hecho con ninguna persona con tu condición. Y mucho menos haberle dejado volver al trabajo. Esto es lo que necesito. Estar aquí y ayudar a mis pacientes. Eso me da la vida. Deberías estar con tu familia. Y el tiempo que te queda de vida. Sabes, Eduardo, a mí... Morir no me da miedo. Lo que me preocupa y mucho es que mi familia sufra, que lo va a hacer. Pero cuanto menos mejor. ¿Qué quieres? Que me encierre en casa y que me vea morir poco a poco. ¿Se lo has preguntado? No voy a discutir más sobre esto. Ya lo hemos hablado, ¿no? Ya hemos tomado una decisión. Venía a trabajar y estoy bien. Agradezco tu interés, pero todo está bien. Está bien. Pero no creas que voy a dejar de venir a visitarte y de preocuparme para que no hagas esfuerzos. Muy bien. Puedes venir cuando quieras. Me parece bien. Y no me voy a asforzar. Entiendo que estés preocupado, incluso que tengas mala conciencia. Pero ¿por qué, en vez de pensar en mí, no piensas en mis pacientes? No. Yo en quien tengo que pensar es en mis pacientes. Es decir, en ti. Mis pacientes me necesitan. Aquí soy de gran ayuda. Eso da sentido a mi vida. ¿Estarme en casa para qué? Esperando a que me dé el patatazo. Eso no es vida. ¿Y si te da el patatazo aquí, qué? Tienes el corazón muy débil, Antonio. Y si te pasa algo, lo mismo ya no te levantas. Y entonces, ¿a quién vas a ayudar? Prefiero asumir el riesgo. Si tuvieses el corazón tan duro como la cabeza, vivirías eternamente. Antonio, el tiempo que te queda de vida, deberías aprovechar y... atar los cabos y despedirte. No vienes para otro lado. Así que este es París 90. Eso creemos, inspectora. Trabaja como Bedel, pero lleva dos meses de baja por depresión. Dame una alegría. Dime que vive en el domicilio que figura en el DNI. Pues lo siento, pero no le podemos dar esa alegría. El domicilio pertenece a sus padres. Acaba de llegar la patrulla. Allí vive una pareja joven. Nos han dicho que Héctor vive aquí, en Distrito Sur. Y no nos han sabido dar su dirección. Bueno, por lo pronto vamos a distribuir esta fotografía entre todos nuestros agentes. Que se la graben a fuego todas las unidades, ¿de acuerdo? ¿Quiere que la repartamos también en cibercafés, locutorios...? No, 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 no. No, al público no. Porque, por lo que sabemos, este tío se puede estar paseando por el barrio con un explosivo pegado al pecho. No quiero que aparezca un héroe y tengamos un disgusto de los gordos, ¿de acuerdo? ¿Adelante? ¿Se puede? A ver, estamos trabajando. Entiendo que quieras sacar tajada del peligro inminente, pero no va a ser con nuestra ayuda. Si quisiera sacar tajada de esto, se lo estaría enviando a mi periódico. Y no trayéndoselo a usted. ¿Qué es eso? Bueno, ha enviado personalmente al terrorista. Dice que quiere que sea como su portavoz. Yo creo que es real. Bueno, pues, si nos la dejas, por favor, nosotros analizaremos con nuestros medios, ¿de acuerdo? Si tiene cualquier comunicado, confío en tener la prioridad. Por supuesto, claro. Ahora, por favor, si no te importa, Nacho, ¿le acompañas? Madre mía, menudo tarado. Karim. Yo creo que es real, inspectora. Tiene que ser real porque sabe que se llama París 90. Tenía razón, Karim. Este tío no es un auténtico yihadista. Este tío es un psicópata de libro. Es un egocéntrico enfermo que lo único que quiere es tener portadas de periódicos. Vamos a ver. Que el islamismo es una fachada, lo sabemos. Pero, no sé, igual puede ser todo una fantasía, ¿no? O sea, un megalómano que disfruta con estas cosas. Yo qué sé. Al fin y al cabo, lo que ha hecho que es trastear en unos foros y mandar una carta. No, ha hecho mucho más que eso. Utiliza direcciones IPs que no podemos rastrear. Ha localizado locutorios que no tienen ni cámaras de vigilancia, ni seguridad, ni nada por el estilo. Ha buscado en Internet cómo fabricar explosivos caseros que lo del islamismo sea falso. Vale, pero tiene un porqué. Y es que así ha conseguido recapitular toda la información para cometer su delito. Vamos a ver, lo que está claro es que este tipo quiere hacerse famoso sea como sea. Y la manera que ha encontrado es provocar una masacre en Distrito Sur. ¿De acuerdo? Pues tenemos 12 horas. Hay que seguir rastreando. Yo voy a llevar esto a la artiloscopia. Ya venga, a trabajar todos. Yo voy a llevar esto a la artiloscopia. Gracias.